Ecomedios. Quedate escuchando Mix Económico, un espacio con toda la actualidad. Economía, finanzas, negocios, industria y agro en un solo lugar. Con la conducción de Laura Luz Ojeda. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Mix Económico. Hoy en una edición hiper resumida. Porque tenemos que dejarle el espacio a nuestros amigos del fútbol. Pero lo suficiente como para poder ver qué está sucediendo en la economía. Que como ustedes saben, hubo un paquete de anuncios por parte del ministro de Economía Sergio Massa. Después del 8,4% que se conoció el viernes de inflación de abril. Cuando además viene muy caliente la inflación de mayo. En este sentido, a ver, vamos a repasar un poco los anuncios de economía. Como ustedes saben, hay ajuste en la tasa del Banco Central. Que la eleva a 97% y da una tasa real positiva sobre la inflación. También va a haber un aumento en la intervención de mercado de cambios. Y en la administración del ritmo del crawl. Es decir, de la devaluación progresiva. Para darles un dato. Por ejemplo, con el dato de inflación del viernes. Se supo que en el primer cuatrimestre del año. El ritmo de inflación da acumulado un 32%. Frente a un 24, moneditas. De lo que ha sido la inflación del tipo de cambio oficial. Es decir, viene retrasada como va acompañando a los precios la evolución del peso respecto del dólar. Con lo cual, esto va dejando una señal de que en algún momento va a haber que acelerar este ritmo. De hecho, bueno, en el principio de la gestión de masa se iba acompañando prácticamente a la par. Después de haberlo tenido retrasado todo el tiempo en que estuvo Martín Guzmán al frente del Ministerio de Economía. Y ahora volvió a estar desacoplado frente a este avance inflacionario que hay muy fuerte en la Argentina. Bueno, por otro lado, también se anunció que se aceleran los tiempos de acuerdos con el FMI. O al menos esa es la intención por parte del Ministerio de Economía. Lo mismo que el swap con China y la garantía vía BRICS. Que por esa razón el Ministro de Economía, Sergio Massa, va a viajar a Beijing el próximo 29 de mayo. Bueno, además se han anunciado medidas que tienen que ver con el objetivo de sostener el nivel de consumo. Para eso se propuso una baja en la tasa de interés del plan Ahora 12. Y también de esta forma bajan las tasas que se aplican sobre los saldos de tarjetas de crédito. Por otro lado, va a haber un incremento de reintegros a sectores vulnerables por consumos con tarjetas de débito. También hay medidas que tienen por objetivo sostener el nivel de actividad, como es un nuevo plan de pago de la AFIP para la deuda corriente de hasta 84 cuotas, en especial para todo el segmento PYME. Alivio fiscal para la moratoria de las cuotas con tasa BADLAR. Y acelerar la aprobación de CIRA para la importación de bienes de capital con CIRA a 360 días. Se conforma, y esta es la parte en donde entramos tal vez en los anuncios más polémicos, y que de hecho hoy ya tuvieron sus primeros efectos, se conforma la unidad de análisis de operaciones de comercio, una como entidad que va a estar compuesta por la AFIP, entre otras, comercio, y va a buscar justamente analizar el comercio tanto interno como externo. Y por otro lado, se le da un nuevo rol al mercado central para tener un ordenamiento en los formadores de precios. Esta es la parte tal vez más polémica, y digo que ya hoy tuvo sus efectos, sabemos que hubo una presencia de la aduana en el mercado central, hubo un operativo de la policía aduanera justamente para verificar el tema de cuáles son los puesteros que podían tener productos importados. La verdad que esta situación generó mucho malestar dentro de los operadores, de los que habitualmente están en el mercado central, y de hecho la medida o la presencia de la policía aduanera tomó por sorpresa hasta las propias autoridades del mercado central. Recordemos que ahora quedó en manos de Estela, un matancero de origen justamente justicialista, que está en representación por parte de la provincia dentro del mercado central. Es de una asunción muy reciente porque habrá pasado un mes de que está a cargo de la presidencia o del directorio del banco central. La verdad que la decisión de la presencia de la policía aduanera tomó por sorpresa a los miembros del mercado central, a los operadores, a los puesteros, que ven una situación bastante irregular, tanto en la decisión de que el mercado central opere como importador de productos, como en estas inspecciones tan fugaces que se han aplicado por hoy a la mañana. Y digo que se presentan grandes dudas respecto de la posibilidad del mercado central, porque el mercado central no tiene la estructura como para ser el importador de productos como lo pretende ahora el ministerio. Así que, bueno, medidas que han dado una primera señal o que el mercado le ha dado una primera señal y que es no nos cierran. Y por eso, justamente, el dólar tuvo una fuerte alza hoy, subió nueve pesos y terminó a cuatrocientos ochenta y tres pesos para la venta. Obviamente, en el mercado informal estamos hablando. Así que, bueno, un resumen hiperfugaz de lo que fueron las medidas que se estima deberán continuarse a lo largo de la semana. Habrá que ver si hacen efecto o si, como aparentan, serán una aspirina para una enfermedad muy grave que está teniendo la economía argentina. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región. Producimos petróleo, GLP, energía eléctrica y renovable. Operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. En la provincia de Buenos Aires, creemos en el derecho al hogar. Por eso, estamos construyendo 36.000 viviendas nuevas. También creemos que el derecho a disfrutar es de todos y no solo de quienes pueden pagarlo. Por eso, 120.000 estudiantes accedieron gratuitamente a su viaje de fin de curso. En la provincia, llevamos 20 meses seguidos de crecimiento industrial porque también defendemos el derecho a la producción, a nuestra producción. En la provincia de Buenos Aires, trabajamos en cada derecho para defender el derecho al futuro. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Derecho al futuro. Desde hace 30 años, operamos, mantenemos y desarrollamos la red de distribución de gas natural más grande del país para que la energía llegue a miles de usuarios de más de 360 localidades de manera confiable y segura todos los días. Nuestro vínculo es cada día más fuerte. Nos conecta una gran red. Camusi. 30 años conectados. Mazalín Particulares. 115 años de liderazgo, distinguidos por la trayectoria, guiados por la innovación. ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas. Disfruta desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Seguimos en esta edición súper concentrada de Mix Económico, pero no por eso vamos a dejar de mencionar los temas económicos que siguen su curso en la Cámara Baja y por eso es importante resaltar que avanza en comisión el proyecto de producción orgánica que beneficia a las economías regionales. La iniciativa crea un régimen de promoción a la producción y elaboración de productos orgánicos por un plazo de 10 años con beneficios impositivos y un certificado de crédito fiscal. El objetivo es generar condiciones más favorables para la exportación y competitividad en los mercados internacionales y un fondo que brinde financiamiento para asistencia técnica a la producción orgánica. La Comisión de Economías y Desarrollo Regional es presidida por Ramiro Fernández Patry del Frente de Todos y dictaminó el proyecto del Poder Ejecutivo que establece entonces un régimen de promoción de la producción orgánica para las economías regionales. Escuchemos entonces la voz del diputado en la comisión. La producción orgánica tiene múltiples beneficios para la sociedad principalmente es alimentación saludable pero sabemos que eso significa cuidar el ambiente cuidar el suelo, cuidar el agua no usar fertilizantes químicos significa arraigo para muchos productores sobre todo de las economías regionales significa más mano de obra intensiva significa profesionalización de la agricultura porque hoy con los avances tecnológicos muchos profesionales también están siendo reemplazados cuando hablamos de producción en escala, con commodities pero cuando hablamos de las especialidades que son estos productos que tienen un margen más grande de rentabilidad, por lo tanto no hace falta escalas tan grandes hoy están permitiendo que la Argentina tenga casi 4 millones de hectáreas en las que se están trabajando bajo certificación orgánica Seguí escuchando Mix Económico con la conducción de Laura Luz Ojeda Bueno y con esto damos por finalizado la edición de hoy de Mix Económico unos minutitos nada más pero lo suficiente para analizar todo lo que sucede en la Argentina en materia económica anticiparles por supuesto que va a ser otra semana muy dura en materia de tipo de cambio y de decisiones porque bueno los anuncios no están logrando la efectividad que pretende el equipo económico hay aquí ya jugando una cuestión de credibilidad del gobierno nacional y por supuesto sumado a la incertidumbre que es en la Argentina un año electoral en donde hoy por hoy las fuerzas opositoras están sin saber quién no todavía podría estar a la cabeza pero están picando en la punta de lo que sería la elección a la presidencia a la próxima presidencia más allá de que las elecciones provinciales esté dando una continuidad de los oficialismos y en muchos casos oficialismos que tienen que ver con justamente el peronismo pero bueno habrá que ver más adelante cuando se sucedan elecciones en provincias que tengan otro tono político a ver realmente cuál es la intención de voto y también que no es necesario hacer una extrapolación directa de lo que sucede en las provincias a nivel nación perfectamente puede seguir un tono político en una provincia y cambiar la decisión de voto en una elección presidencial pero bueno este es justamente un elemento que le está agregando a un gobierno que está desgastado que no encuentra la solución en materia económica bueno un ingrediente más a toda esta incertidumbre que la vivimos lamentablemente todos los argentinos al momento de desempeñarnos en las distintas cuestiones económicas así que nos volvemos a encontrar el lunes próximo aquí en Mix Económico en Ecomedios chau chau gracias somos PAE líder global de energía ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio estamos presentes en todas las cuencas productivas y llegamos con gas natural a todo el país y la región producimos petróleo GLP energía eléctrica y renovable operamos la red de estaciones de servicio más moderna y con la mejor atención al cliente invertimos innovamos crecemos somos PAE energía para la industria en la provincia de Buenos Aires creemos en el derecho al hogar por eso estamos construyendo 36.000 viviendas nuevas también creemos que el derecho a disfrutar es de todos y no solo de quienes pueden pagarlo por eso 120.000 estudiantes accedieron gratuitamente a su viaje de fin de curso en la provincia llevamos 20 meses seguidos de crecimiento industrial porque también defendemos el derecho a la producción a nuestra producción en la provincia de Buenos Aires trabajamos en cada derecho para defender el derecho al futuro gobierno de la provincia de Buenos Aires derecho al futuro desde hace 30 años operamos mantenemos y desarrollamos la red de distribución de gas natural más grande del país para que la energía llegue a miles de usuarios de más de 360 localidades de manera confiable y segura todos los días nuestro vínculo es cada día más fuerte nos conecta una gran red Camusi 30 años conectados Mazalín Particulares 115 años de liderazgo distinguidos por la trayectoria guiados por la innovación ¿estás por viajar? no importa donde vayas disfruta desde que llegas al aeropuerto Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito wifi libre y gratuito opciones de estacionamiento y mucho más Aeropuertos Argentina 2000 bril